Y ahora le traemos amor desde Bordonia. Bueno, el espectáculo, buenos días compañeros matemáticos, mi nombre transformó, nací el día de mayo y acaso mi cumpleaños por si me quieren llamar. Pues bueno, siempre fui un alumno destacado y siempre fui reconocido por mi gran desempeño. Bueno, recibo de los premios. A los 14 años en mi ciudad inventé una bomba de incendios y a los 22 años me nombraron profesor titular en la escuela militar. Fui primero profesor de matemática, después profesor de física. Ah, por eso sí, siempre tuve tiempo para fiestas, reuniones, sobre todo para disfrutar los diálogos de temas literarios. Eso era lo que me fascinaba hacer. Bueno. A inicios de la Revolución Francesa, pues propuse para otomar el cargo de ministro, sí, ministro de la Marina, en 1792. Pero como eso realmente no era lo mío, al año de estar en el cargo lo dejé, pero sin embargo por mi trabajo, que era muy honesto e implicado en tal, me volvieron a llamar para retomar el cargo. Bueno, pues lo retomé y con esto creció una gran preocupación para mí, que fue que en mi ciudad no estábamos quedando sin municiones para hacer frente a la Revolución Francesa. Por lo tanto, tuve que contactar a un conocido llamado Bertolet, que era un genio en mesa de la pólvora. Y juntos utilizábamos los sótanos de todas las casas para crear las bombas con las cuales nos íbamos a enfrentar. Bueno, tiempo después, en 1793, nuestra preocupación principal fue la educación de los ciudadanos. Por lo tanto, creamos la escuela normal en octubre de 1793, donde yo impartí clases de matemáticas. Y fue ahí donde a mis estudiantes les brindé los secretos de mi gran descubrimiento, que fue la geometría descriptiva. La cual consiste en representar una superficie tridimensional en una superficie bidimensional. Bueno, después de esto conocí a un gran amigo, que fue mi mejor amigo, que fue Napoleón. Con el cual, no solo compartí expediciones y aventuras, sino que estas expediciones al gairo significaron un gran cambio en mi carrera. Y bueno, en mis últimos años los pasé lo mejor que pude, disfrutando. Sin embargo, mi doble carrera de revolucionario y ser el favorito de Napoleón despertaba de envidias en muchas personas. Por lo cual, me he olvidado dejar mi casa muchas, muchas veces. Y bueno, al final fallecí en el desecho, no, es cierto, el 23 de julio de 1818. Es que ya fue hace tanto tiempo que ya estás engordido. Y bueno, ese entierro fue muy emotivo. Me contaron. Ya no se va bien. Mis estudiantes sobre la que hicieron una gran despedida, pues lo cual creo que me hizo muy feliz. Gracias compañeros. Gracias. 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 Gracias.